Muy buenos días con todos. La noticia de hoy es el inicio de la fase 4 de la reactivación económica. Esta fase 4 se inicia el próximo mes, en octubre. Así lo indicó el titular de Comercio Exterior en declaraciones a Canal N. Adicionalmente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura, precisó que las fronteras comerciales se abrirán paulatinamente desde el próximo mes. Además, durante septiembre se iniciarán a la venta los pasajes mientras se llegue a un acuerdo con las aerolíneas. Lo informó precisamente el titular del ministro de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, sostuvo que los primeros países con los que se reabrirán las fronteras comerciales serían España, Estados Unidos, México, Chile y posiblemente Brasil. Los primeros serían estos países, lo precisó el titular del ministro de Transportes y Comunicaciones, mientras que la Cancillería se encargará de gestionar el acceso de los ciudadanos que viajen desde Perú a destinos que no permiten aún el ingreso o tienen conexiones distintas a las que se establezcan ahí. Es decir, Perú va a permitir la llegada de vuelos de España, Estados Unidos, México, Chile. Para que un peruano salga de Perú a otros lugares hay que hacer el trámite vía Cancillería para hacer el permiso en esos respectivos países. Hay que precisar de que Perú no es un país, digamos, adecuado para visitar a visitantes de otros países, debido precisamente a que tenemos la gran cantidad de contagios y la gran cantidad de mortalidad. O sea, no somos aptos, en pocas palabras, para otros destinos. Adicionalmente, precisó el ministro de Transportes y Comunicaciones que no solamente el hecho de la llegada de personal, ojo, solamente se está aperturando vuelos exteriores hacia Perú por motivos de trabajo y humanitarios, más no por motivos de turismo. En casos muy excepcionales se van a aperturar turismo. Precisamente se está trabajando con aquellas cancillerías que va a permitir la apertura de turismo y, por lo tanto, tiene que aperturarse las fuentes económicas asociadas al turismo, es decir, hoteles, restaurantes y los sectores, digamos, de turismo asociadas a ellos. Entonces, todo esto es una concatenación, precisamente, de las actividades que involucran la fase 4 de la reactivación económica de Perú. Cabe aclarar que los vuelos nacionales ya están cruzando desde el pasado. Aquí es necesario aclarar las exigencias que nos indica LAB, como por ejemplo de que solamente aquellas personas que van a viajar deben acudir al aeropuerto, es decir, pasaje en mano, DNI, maleta, más no familiares u otras personas que pidan información. Adicionalmente, es necesario cumplir con las exigencias sanitarias del LAB, como por ejemplo el distanciamiento social y las pruebas sanitarias que serán efectuadas en el aeropuerto. Para los vuelos internacionales, las pruebas sanitarias serán mucho más estrictas. Bueno, de momento, esta es la información que ha salido el día de hoy. Si estás interesado en más noticias, no dudes en suscribirse a este canal y apoyarnos con una campanita para que lleguen las notificaciones día a día que vamos brindándoles a todos ustedes. Muchas gracias por todo.